... Y me daba mucha rabia de tener compañeros míos que se manejaban perfectamente y yo pues no podía llegar porque, la verdad, no lo sabía. Entonces, el hacer la informática primero fue justamente por eso, por ese interés de aprender, de aprender a manejarme por mí mismo, no depender de lo demás para todo y preguntas y tal. Todas las tonologías me encantan y cuando en el centro de mayores de Cuart de Poblet pues salió el curso, pues me quise acercar. La verdad es que yo sabía bastante pero he aprendido cosas que ignoraba que podía hacer con el móvil, ¿no? Porque hay personas que dicen, aprendes para morir. Yo el graduado me lo saqué cuando mis hijos eran mayores porque era... Y estoy muy contenta en todo eso y con esto creo que me pasará lo mismo. Yo creo que las nuevas tecnologías es lo mismo que los aprendizajes de antes que no nos daban porque no se podía hacer y ahora se pueden hacer. Pues que pierdan el miedo y que se metan en todo lo que se pueda porque hace falta y es imprescindible hoy meternos en la tecnología. La verdad es que aprendes cosas. Yo me manejo muy bien con las nuevas tecnologías. Me gustan, como me gustan pues aprendo. Este año son cursos bastante densos, densos cuanto a material porque hay mucho contenido aquí. Aprenden todo, o sea, el móvil se lo aprenden tal cual todo lo que hay, tal cual, pasa si era el de fondo de pantalla, el número de pantalla, dos meses... Me han preguntado si va a haber otro curso de esto mismo más adelante porque están interesados y quieren seguir y les interesa. Entonces eso es con lo que yo me quedo, que al final les ha servido para algo, les gusta, se van contentos, siempre aprenden algo... La gente lo necesita, en estas eras se necesita. Entonces yo animo a que esto siga y que no se pierda nunca. ¡Gracias!